Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Scuderia Ferrari va a adoptar una llamativa decoración especial de color azul de cara al siguiente Gran Premio en Miami que será la próxima semana y bueno, como sabemos, rara vez en su historia moderna Scuderia Ferrari presintió del color rojo en sus coches de Fórmula 1 pero en esta ocasión para el siguiente Gran Premio en Miami, este color no va a estar solo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, Scuderia Ferrari intentará sorprender a sus fanáticos como yo por ejemplo, con una decoración especial para el siguiente Gran Premio en Miami que rememorará dos de sus colores emblemáticos, Azurro Dino y Azurro La Plata y bueno, la decisión fue tomada dentro del marco de celebraciones del aniversario número 70 de la marca Ferrari en Estados Unidos acontecimiento que tuvo en 1964 cuando el equipo domicilado Marané, o sea, que tuvo en 1964 decoración especial de central en el azul en las dos recientes carreras de la temporada y bueno, el Azurro La Plata es un azul claro que recuerda al que usó Alberto Ascari y también usó y también al color nacional de competencia en Argentina y bueno, el Azurro Dino es un tono de azul más ocurre y fue usado por última vez por Clay Regassoni antes de que Scuderia Ferrari adoptase el color rojo como imprescindible y bueno, decoración definitiva será desvelada en esta semana en Florida dentro de un marco de importantes eventos que la marca Ferrari llevará a cabo precisamente en Estados Unidos y que finalizará en el siguiente Gran Premio Miami bueno, como sabemos, aunque recientemente Ferrari usó decoraciones especiales como la del último Gran Premio Italia con más presencia del amarillo para homenajear al Ferrari 499P que ganó unos meses antes la versión anterior de la 24 horas de Le Mans, un rojo oscuro que portó la competencia número 1000 de Scuderia Ferrari en el reciente Gran Premio La Toscana de la temporada 2020 bueno, como sabemos, Estados Unidos es un mercado fundamental para la marca Ferrari que su suerte fue dispar para este novedoso Gran Premio Miami que en sus dos versiones anteriores solo cuenta como ganador con el neerlandés actual tricampe mundial Max Verstappen y bueno, no obstante, aunque en 2023 no lograron subir al podio sí lo hicieron por partida doble en la primera versión de 2022 con Charles Leclerc II y Carlos Sainz Jr. III resultado que esperan repetir para este 2024 con el motivo de celebrar la mejor manera posible este aniversario de las tierras estadounidenses y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, muy bien, muy bien